Muy buenas, este es el cuarto capítulo del libro F1 para futboleros y de la serie de vídeos que estamos haciendo pues un poco en coordinación con cada capítulo de ese libro, que es un libro que escribí ya hace bastante tiempo en el que básicamente para el que sea nuevo pues intentamos explicar conceptos de Fórmula 1 con palabras más o menos en un lenguaje más de futbolero, que es el deporte más popular sin ninguna duda al menos aquí en España y Latinoamérica, así que yo creo que de esta manera podemos afianzar mejor los conceptos entonces en el capítulo anterior, en el tercero, pues ya hablamos de cómo salen todos los jugadores al campo que cada uno tiene su función y demás, pero una vez que salen al campo, ¿cómo distinguimos los jugadores de uno y otro equipo? pues evidentemente por la equipación, es decir, todos los equipos de un mismo equipo tienen una equipación y todos los jugadores del otro equipo tienen otra de diferente, eso sí pueden elegir las mismas botas o no y además dentro de las botas se pueden hacer unas modificaciones, si te diréis, bueno, ¿y qué me estás contando? ¿no? ¿qué tiene que ver esto con la Fórmula 1? Pues la idea de este capítulo es explicar la importancia que tiene realmente el coche dentro de una carrera de Fórmula 1 y bueno, al final, pues de un campeonato entero entonces vamos a empezar hablando de la equipación y hay que aclarar que aquí hay que echar bastante imaginación para entender el concepto de Fórmula 1 partiendo de uno más futbolero entonces, hay algunos detalles técnicos que son curiosos dentro de las equipaciones de algunos equipos que si tienen una licra diferente, que si se pega más al cuerpo, que si tienen unas bandas elásticas que más o menos, pues reducen la fatiga de los jugadores, de la musculatura hay otros incluso que llevan dentro de, formando parte de cierta manera de la equipación pues dentro unas camisetas de interior, que bueno, que suele ser de la misma marca por supuesto que de la camiseta exterior, pero que tiene una cierta presión en ciertas partes de los músculos y demás que hace que a lo mejor rita mejor el jugador, también por dentro de los pantalones suelen llevar unas vallas especiales entonces, imaginaos que eso realmente funcionase a unos niveles espectaculares eso funcionase de tal forma que realmente va a marcar si el jugador puede correr a 25 km por hora o a 30 y que además, pues eso condicionase que un jugador puede terminar un partido de 90 minutos o que realmente si no lleva esa equipación concreta, si lleva otra, pues solo puede durar a lo mejor 60 minutos es decir, imaginaos que esa equipación que llevan por supuesto todos los jugadores del mismo equipo determinase cuánto puede correr ese jugador, cómo de cómodo va a ir, por supuesto que esto pues sí que afecta en gran manera y además cuánto se va a cansar pues eso es exactamente las funciones que hace un coche de Fórmula 1 para el jugador que es el piloto es decir, un buen coche te va a permitir correr más, evidentemente, te va a permitir ir más cómodo porque es más fácil de conducir y además va a ser más eficiente te puedes, bueno, temas aerodinámicos y temas de consumo de combustible, de desgaste de un montón de temas, al final la eficiencia es mayor pero ¿qué pasa? que la primera de esas características, la velocidad pues lo determina absolutamente todo en una carrera de Fórmula 1, ¿no? en carreras de coches, en el fútbol, pues es un factor muy muy importante pero evidentemente no lo es todo, en una carrera de coches sí y aquí hay que aclarar una cosa cualquier piloto de Fórmula 1 con el peor coche de la parrilla ganaría a un piloto aficionado con el mejor coche de la parrilla pero ¿qué pasa? que no hay aficionados en una carrera de Fórmula 1 todos son pilotos de Fórmula 1, evidentemente entonces aquí el coche lo que va a determinar es en qué escalón va a estar cada uno es decir, vas a estar entre los dos o tres equipos mejores en un escalón un poquito por abajo vas a estar al final de la tabla y luego dentro de ese escalón va a ser el piloto el que pueda destacar un poquito más o un poquito menos es decir, actualmente, por ejemplo pues por muy mal piloto, entre comillas que sea si tienes un Mercedes o tienes un Red Bull vas a estar en el escalón más arriba pero ya depende de ti si vas a ganar carreras o no y por ejemplo, pues si tienes un Haas pues evidentemente vas a estar atrás de todo en la parrilla pero a lo mejor en clasificación o a lo mejor en algunas carreras concretas pues sí que puedes demostrar más y no quedar último sino quedar a lo mejor en el puesto 16, en el 15 incluso si hay muchos abandonos puede llegar a puntuar en la décima posición entonces ahí es más o menos el nivel en el que se tiene que mover cada uno entonces es una aproximación más o menos a lo que tendríamos en fútbol sabiendo que los detalles técnicos de las equipaciones no han llegado hasta un punto tan alto y que además esos detalles pues lo marcan por supuesto en qué escalón va a estar cada equipo solo ya lo marcan otras cosas pero luego además hay otro detalle importante que son las botas que por una parte, como he dicho al principio cada jugador puede elegir las suyas y además configurarse las suyas ya hablamos de esto en el capítulo anterior cuando decíamos que los porteros pues era ese piloto que más o menos pues te ayudaba con los reglajes y bueno para que entendamos esto es como si un jugador elige las botas que quiera que más o menos siempre son las mismas para cada jugador entre comillas pues Nike saca su producto que sea y lo hace lo mismo Puma hace lo mismo Adidas entonces más o menos todo tiene las mismas botas que las pueden elegir ellos pero luego se pueden configurar por ejemplo los tacos pues evidentemente no se van a poner los mismos tacos para un césped que sea corto y esté empapado que para un césped que sea larguísimo y esté seco y además en función del estilo del jugador en función de lo que busque ese jugador pues puede poner tacos de goma tacos de aluminio combinar la parte pues delantera de la bota y trasera con tacos de aluminio y goma o cambiarlos entonces esos pequeños ajustes de los tacos va a ayudar al jugador a ser un poquito más estable es decir, no repararse no perder el control va a ayudarle también a correr bastante más rápido y eso es lo que tenemos con los reglajes de Fórmula 1 lo que pasa es que un nivel pues de complejidad mucho más alto evidentemente que si las suspensiones que si los alerones que si el diferencial que si los frenos de hecho desde el propio volante los pilotos pueden manejar todo eso así que como os podéis imaginar la complejidad es mucho mayor en los reglajes de un Fórmula 1 que de las botas de un futbolista pero más o menos se entiende el símil porque en función de tú tienes la equipación que sea y a lo mejor has elegido las botas que sea pero luego tienes un margen de maniobra para ajustar esos tacos entonces pues para un circuito que tiene X tipo de curva vas a poner unas configuraciones unos reglajes unos setups pero para otro circuito lo vas a cambiar y eso es hacer los futbolistas con las botas normalmente siempre llevan las mismas botas pero van cambiando los tacos en función del césped en función de si van a tener que correr más que correr menos entonces bueno más o menos siempre llevan los mismos tacos porque se adaptan a su estilo y eso también pasa con los coches de Fórmula 1 hay pilotos que prefieren un coche que más bien sea estable otros que prefieren que más bien sea inestable porque eso le permite entrar más rápido en curva entonces como veis pues siempre hay ciertos similes que podemos destacar entre el fútbol y la Fórmula 1 así que de esta manera pues todos los miembros de un equipo tienen la misma equipación y por lo tanto siempre son los máximos rivales porque es el único piloto que tiene el mismo coche que tú y luego además pues siempre tiene a modo individual ciertas configuraciones que pueden adaptarse tanto a ellos como luego para cada circuito igual que los futbolistas se pueden adaptar los tacos para cada situación suya propia o para cada terreno de juego que tengan entonces bueno una vez más con este vídeo simplemente intento traducir un poquito la complejidad de la Fórmula 1 para los que les guste el fútbol si queréis aprender mucho más de Fórmula 1 del nivel técnico del nivel deportivo de Motorsport en general de dinámica de datos y demás pues ya sabéis que es el de Balabacademy que es mi academia de Motorsport donde tenemos un montón de cursos online y ahí explico todo lo que queráis saber además un soporte para dudas y todo eso y nada espero que os haya gustado el vídeo que os lo paséis a vuestros amigos futboleros para que se aficionen a la Fórmula 1 y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!